Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento, ya saben pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código, recuerdo es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata, el link en la descripción. Está mirando todo. ¡Hot! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no es cierto! ¡Quítate! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Cuántos disparos le fallé, confies! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, güey! ¡Me cago en todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía, güey! El compi vio la trampa y ya no me alcanzó a salvar, güey. ¡Jajajaja! ¡Uh! ¡Una, una Kapkan! ¡Ah! 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 Es que está aquí en la ventana. Está aquí en esta ventana. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pones a guardar pistola? ¡Esperad! ¡Bueno, bueno! ¡No! ¡Para atrás! ¡Está nos puestos y ya! Oh, damas, güey. A ver, va el tráiler jugando una pistolita Y mira, así se juega, así se juega Uy, no más, güey Me cagué Me cagué, güey La neta, güey Uy, no más, güey La neta, sí me cagué, confíse Oh, what the fuck ¡Uy! Op 4, last operator standing There's nothing I can do, bro This fucking castle is so dog shit What is he even doing over there? I hate this fucking game Op 4 is diffusing a bomb You need to ditch it Located a diffuser, destroy it Oh, my, god Also, that Dogebee has a, um, thing that you have Shrek, if using the bite, they will Mission successful No, I'm not using the Shrek ¿Qué pedo? ¿Y cómo sabía, güey? No, 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 no No, 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 no Op 4, last office standing S Schuld benDIgg Fudge lou Yi Los usuarios están en línea y activa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!